Hola Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien aquí, tranquilo, contento de haber venido a este evento tan bonito y de seguir apoyando a esta fundación en la que creo firmemente que hace imposible este tipo de cosas que sirve maravillosamente como nexo, como lazo entre los artistas y la gente, las personas que los necesitan así que para nosotros es un honor, para mí personalmente es un honor poder venir a un evento como este poder ayudar a dar difusión, poder ayudar a hacer conciencia de algo tan importante como es nuestra niñez y un sector tan vulnerable como es nuestra niñez con cáncer Justo eso te iba a preguntar, siempre vemos en tus redes que apoyas a esta asociación que siempre estás muy cerca del desarrollo de estos niños, de que estén bien, de llevarles un poquito de alegría ¿Cómo te sientes hoy de estar nuevamente acá, después de haber estado un poquito encerrado en la Casa de los Famosos? Bien, siempre es un gusto, siempre es un gusto poder estar aquí, tomarme fotos, platicar un rato aportar mi granito de arena desde mi lugar, me hace bien, me encanta y seguiré haciéndolo siempre que pueda Y hablando de la Casa de los Famosos, ¿cómo te sientes? Digo, ya pasaron varios días, varias semanas de hecho desde que saliste pero como te has venido de recuperado, te costó trabajo, porque de repente a los que participan dicen que salen y es como un des... o sea, como que salen así como un poquito desubicados, ¿no? Sí, bastante, fueron 91 días ahí adentro, entonces fue mucho tiempo, pasaron muchas cosas dentro y luego pasaron muchísimas cosas fuera, entonces procesar todo eso sí ha sido y es un proceso difícil pero hoy vamos, bien, con esperanza, con ganas y con muchos proyectos Oye Nacho, bueno, tú ya eras un actor que contaba con el respeto y el cariño del público pero siempre un reality, como que esto lo refuerza o lo hace más grande en tu caso también vi el apoyo que te llevaron hasta la final ¿Cómo te sientes de este cariño de todas las muestras que has tenido por parte de todo el público? Agradecido, muy, 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 muy agradecido creo que se han polarizado muchísimas cosas, que es muy bonito y muy bueno que suceda donde la gente se le va a invitar a reflexionar, a pensar por qué agarra y repite ciertas cosas y hasta qué punto están de acuerdo y a qué tipo de gente están avalando porque creo que se mostró y se sigue mostrando de qué está hecho el ser humano por lo menos los que participamos ahí y ahora van a poder seguirlos viendo y seguir viendo qué tanta verdad o qué tanta mentira hay en tantas acciones y creo que eso es algo muy bonito y que el público se merece Dos preguntas en una, Nacho, ¿te arrepientes y lo volverías a hacer? ¿Estar en la casa de los ojos? A las dos creo que sí, respuesta afirmativa a las dos Me arrepiento, sí lo volvería a hacer, probablemente sí Sí, las dos cosas juntas Es complicado, es muy complicado Oye, y que sientes también de todo el cariño de la gente a esta relación con Daniela que les muestran todos los días en redes, en todas partes en el aeropuerto El apoyo es muy bonito, es impresionante yo estoy muy contento, muy feliz, satisfecho con mi relación y muy contento también con mucha gente, no toda mucha gente que la ha aceptado, que la acepta, que les gusta que cree en esa reivindicación de los dos de dos personas que estaban de dos polos opuestos que de circunstancia, de lo que sea, nos juntó y hoy por hoy es el amor el que nos hace quedarnos uno al lado del otro simplemente que yo te puedo hablar por mí, ¿no? de que estoy muy bien al lado de ella y quiero seguir al lado de ella y eso es todo lo que necesito nada más que una mujer a la cual amar, punto No, aparte que padre, en este caso no aplica que del odio al amor pero sí como de no conocerse, a conocerse y se dio, y qué padre, ¿no? que pasen estas cosas porque, como tú dices nos dan esas señas de que somos humanos y que estas cosas suceden Y a mucha gente le ha pasado, a mucha gente le pasa de que te hacen un trabajo por ahí compañero de trabajo, cual no te llevas bien y las cosas surgen cuando te permites verla sin el cristal del prejuicio qué es lo que más preponderó en esa casa mucho prejuicio y también, mucha mentira, mucha hazaña mucha gente, mucha gente mala ¿Y nos compartirías qué es lo que más te gusta de Daniela, de estar con ella? Muy egoísta lo que te voy a decir me encanta cómo me hace, es muy guapa innegable pero lo que más me gusta es cómo me hace sentir del cariño que me da la forma que tiene de cuidarme, de acercarse a mí y las ganas y la humildad que tiene ella y yo para seguir trabajando en nuestra relación porque créeme que necesitamos mucho trabajo porque no es una relación de dos somos demasiados en esta relación demasiados Enhorabuena Nacho y también en lo profesional vas a estar en la obra que tú escribes ¿Cuándo estás? el día 24 el día 24 de septiembre voy a estar compartiendo escenario con Zoraida Zoraida Gómez ahí en el Teatro Centenario en Coyoacán y muy contento de eso tengo que ser muy honesto es algo que he soñado muchas veces poder escribir interpretar algo que yo haya escrito y se me va a cumplir el sueño este 24 así que ojalá nos puedan acompañar claro y estará toda la gente ¿no? si, encantado creo que la función es a las 6 de la tarde si no me equivoco es a la tardecita en el Teatro Centenario ahí en Coyoacán así que los súper invito a que vean la obra El Tema que escribí y tengo el gusto y el honor de protagonizar y que voy a compartir pantalla pantalla escenario con esta increíble actriz que ya la he visto y me ha encantado y me encanta su trabajo que es Zoraida Perfecto Nacho pues muchas gracias que sigan los éxitos Encantado gracias a ti